Miren señores, a veces el uno ser junior tan abierto deja un espacio y una línea muy delicada con las personas que interactúan con uno en redes sociales y hasta personalmente. Yo soy un tipo muy abierto y el que me sigue en redes sociales sabe que yo casi siempre respondo los comentarios. Si usted sacó un tiempo para comentarme una cosa, o sea bajo el marco del debate, no di que insulto. Si usted sacó un tiempo para debatir conmigo aunque no esté de acuerdo conmigo, yo valoro ese tiempo y le respondo porque yo sé que para ustedes eso vale mucho porque yo fui fanático también y yo sé lo que eso significa y yo lo debo respetar. Ahora, hay gente que se equivoca con uno y uno, por ejemplo yo hablo mucho de LeBron James, pero yo no lo hago desde el ámbito, no oye en serio, yo no lo hago desde el ámbito del fanatismo. Y oye que pasa con eso junior, oye esto, para que la gente entienda el tweet que voy a poner ahora. Cuando yo digo que LeBron es el mejor de la historia, los fanáticos de LeBron me llenan el DM, tú eres el tipo más coherente, tú eres un tipo objetivo, tú no eres como qué sé yo quién, ahí sí. Ah, pero si tú criticas a LeBron, tú eres un hater y yo le tengo una noticia a esa gente. Yo no tengo compromiso con gente, yo no tengo compromiso con complacer a nadie. El único compromiso que yo tengo, ¿sabe cuál es? Conmigo, que es mi credibilidad. Que uno a veces tenga mucho acceso y que uno responda y siempre esté abierto, no quiere decir que uno tome relajo su trabajo. ¿Y por qué yo digo eso? Ponme el tweet, por favor, Yoni. Ese tweet que yo puse ayer, muchos de los que me escriben a mi diario, que duro, por eso yo no me llevo de nada de eso, Junior. Never too high, never too low. Nunca tan alto, nunca tan bajo en el balance que está la fórmula. Yo no me llevo ni del que siempre me critica diciendo que no le gusta mi trabajo, pero tampoco del que siempre me dice que yo soy duro. No, yo busco el balance, porque eso no te puede arropar. Ese tweet, oye lo que dice el tweet, que ustedes lo están viendo ahí. Junior, ayer la gente me estaba diciendo a mí que Lebrón estaba cansado, porque yo dije que tuvo un último cuarto desastroso, tiró de 8-2, y eso se puede esconder. Ah, no, Manuel, tú eres un bárbaro. Era que estaba cansado, Lebrón. Entonces yo le pregunto, él metió 35 en los primeros 36 minutos de juego. Ahí no estaba cansado. ¿Usted sabe qué es lo que pasa, señores? Que aquí privamos en gracioso a veces. Y yo con la coherencia no como cuento, papá. Yo no tengo que ver, porque esa es mi credibilidad, que está siempre en juego, porque es un trabajo público. ¿Cuál es el principal argumento que utilizamos, incluyéndome, para agregarle valor al legado de Lebrón? ¿Cuál es, Junior? 19 temporadas, 37 años, cuando el tipo clava 50. ¿Qué yo digo aquí? Señores, nunca habíamos visto un tipo que haya sido tan bueno durante tanto tiempo. Es anormal, es contraproducente que un tipo, luego de casi 20 temporadas y con casi 40 años, muestra el nivel que muestra Lebrón. Eso es lo que yo digo. Entonces, la edad no puede ser solamente a conveniencia. Entonces, la edad solamente va a ser un factor para agregarle valor cuando él lo hace bien y cuando lo hace mal es que está cansado. No. La edad tiene que ser para todo. Es verdad que él estaba cansado porque yo vi el juego, con la lengua afuera. Pero eso no es excusa. ¿Saben por qué? Porque si de esos ocho tiros le hubiese clavado seis, yo se metió 12 en el último cuarto. ¿Tú sabes cuál era el comentario? Señor, es un tipo con 37 años. Como yo, es que el comentario objetivo es ese. Yo no tengo que ver con esa frántica de Lebrón. Eso no es un problema mío. Yo no tengo que ver con eso. Porque ahora los haters de Lebrón van a coger este comentario. Me van a decir, tú eres el maduro. Pero cuando yo diga que Lebrón es el mejor ahorita, me van a decir fanático. Por eso yo no tengo esos problemas, mi cabrón. Si yo digo lo que yo pienso. Porque yo lo estoy diciendo con fundamento. Si usted como yo, porque yo me lo estoy aplicando a mí. Como yo utilizo ese argumento de decir un tipo con 19 temporadas, con tantas millas recorridas. Entonces ese mismo argumento, yo no lo puedo utilizar como una excusa si lo utilizo para agregarle valor a su carrera. O sea, yo no puedo venir a decir que él cerró mal el último cuarto porque estaba cansado. Porque él está harto de cerrarlo bien. Y yo no digo que estaba cansado. Entonces eso se llama ser objetivo y coherente. ¿Entendieron? Entonces, yo sé que muchos lo están viendo para que lo sepan. Yo no estoy en compromiso con complacer a nadie, señores. Porque al final, todo el que sigue mi trabajo me sigue por eso. Porque yo no me parcializo. En comentarios así. Aunque eso no existe tampoco. Porque es un mito. Es una hipocresía de que yo no lo hice imparcial. Mire, hermano, usted tiene 10 pares de zapatos. Y hay un zapato que le gusta más que otro. Hay un color que te gusta más que otro. Hay un jugador que te gusta más que otro. La imparcialidad no existe en la vida, señores. Eso es mentira. Lo que existe es el respeto, la objetividad y tu credibilidad. Yo soy seguidor de LeBron James. Pero yo hago un comentario de ese tipo. Que a los seguidores de LeBron no le van a gustar. Pero ese no es problema mío. Su rol es eso, incomodarse conmigo. Por yo decirle la verdad. Ahora, mi rol es no negarme como profesional. Y con eso yo no relajo. Ni permito que nadie me toque esa línea. Porque yo no sé si algún día yo me voy a ganar un premio. Yo no sé si algún día yo voy a tener mucho dinero. Yo lo único que sé, que cuando ya yo no esté en esta tierra, o cuando yo no esté en este negocio, por lo único que quiero ser recordado es, él era lo que tú quieras, pero era objetivo. Y era creíble. Que eso es lo único que puede tener un comunicador. Y lo dejo, y lo dejo de ese tamaño. Y lo dejo Y lo dejo de ese tamaño. Y lo dejo Y lo dejo Y lo dejo